Hola, estos son mis pedidos de Arabella Campaña 14 y Fuller Campaña 4, me parece. Este perfume se supone que era, si comprabas dos de estos, te llegaba un tercero gratis, pero como se acabaron, no sé, los están sustituyendo. Este perfume acondicionador para cabello, este aromatizante, bueno, fragancia corporal de frutos rojos, y este. No sé si yo me equivoqué o qué pasa, pero no me están llegando los productos que pedí. Ay, no, perdón. Es que este pedido es atrasado, por eso estoy cumpliendo. El 9 de mes debe de llegar, compañía 5, y ahí sí. Son este, maquillajes, polvo compacto. Desodorante, doble protección, aromatizante ambiental, esmaltes, labiales, coco y tropical, son delineador, y otro delineador, programa de puntos Fuller, también según la próxima campaña me debe llegar, también es puntos por un edredón, me parece. Bueno, este es de Arabella, también les comento que tal vez este sea el último video que subo a YouTube, respectiva oportunidades. Esto me llegó por fuera, ensaladera escurridor con tapa. Patólogos de campaña 16, mascarilla pilof, cúrcuma y pepino, acabado salón, roción capilar anticaída con extracto de jadilla, y los lentes, no son exactamente los que vienen en catálogo, roción anticaídas, el incocapilar agua de arroz, perfumidad de arroz, perfumidad de … ... delineadores mostras, Tratamiento capilar con extracto de café Una faja Este es un desmaquillante bifásico de aceite de almendras dulces Otro delineador Creo que me equivocé, pero esos delineadores Un depilador facial Y dice, ese dueño de tu negocio, captura tu pedido a través del sitio web MiPedidoArabela.com Te decimos cómo Ingresa con tu número de edad a mi PIN Ingresa las claves de los productos y da clic en el carrito para agregar lo que desees Da clic al finalizar tu pedido, revisar finalmente, da clic en confirmar y listo También puedes capturar tu pedido desde la app Dama Arabela, yo lo hago desde ahí Verifica que hayas dado clic en confirmar De lo contrario no llegará tu pedido Y estos libros para acabar que son la minera Y bueno, eso es todo por el pedido Voy a agregar yo creo el de Fuller 5 para que ya sea mi último video Gracias por ver Hola sin pedido de Fuller, campaña 5 Este, cambié puntos por este edredón Creo que el Bueno, se supone que son dos o tres campañas las que te tienes que esperar Para que llegue el este El producto por el que cambiaste los puntos Por fuera me llegaron estas tazas Este que creo que es el producto este Del multiplicador, perdón mis sueños Este es un soporte creo Portajabonositos Esas son unas cremas Castaño de indias Una loción Mil de amor Desodorante Esos son mis esmaltes Esos son mis esmaltes De nuevo del Baul de la abuela Una crema Esta dicen que sale buena Para prevenir arrugas Este Reducemeninay Y el normal Reducemeninay Y el Abuelete Abuelete El Abuelete Cuidado. Gracias por ver el video. Bye.